No, no más que nada, salgaste del frente que quiero pasar Esta música está bien animada, y yo vine pa' ganar papá A tú te crees que mete cabra porque ladra cuando hablo He visto mucho como tú y a todos se le ha ido la guagua Llegó el exagerado como el vocero, el avallar de Calde al sonó un astego Pasando el rolo volvió el negro loco-colo Que lo jode como quiera acompañado o solo, esta es mi chance Sigo sin quitarte el guante, tirando adelante, victorioso con Dios por delante Tú quieres llegar somewhere, I'll take you there Like Rick Flair, I'm a body slam, yo a hacer la brea Body cuasta el hueso, buscando progreso, es simplemente eso Mi jugo es espeso, cogerle el peso, le meto seso Me crezco ante los tropiezos, y por necio he pagado bien alto el precio Tengo la brida de mi vida, por gracia divina Algo me inspira letra fina pa' la bocina Yo camina, el avallar te la puse en China Pa' tu esquina, máquina que me pico encima Tira la toalla, que llegue conmigo y quien calla Mi propio estilo no te sale por más que lo ensaya Fuiste a la playa, echaste collares y nada No te sale por más que lo ensaya Papi camina, de la vallar te la puse en China pa' tu esquina Camina que me pico encima Y a verdura, pa'l que todavía lo dudo Un cambumbo, soy un demente de la escritura De donde viene mi sabrosura Me inculcaron semillita de esta cultura Desde la cuna, agradecido de esta negrura Por la soltura de mi flow no hago travesura Se siente uva como Fidel Castro en Cuba Jode con Carde, se te acaban las aventuras Termino la falsa, perdones la tardanza El que es de lucha se cansa, sus sueños nunca alcanzan Me encanta, mira a ver si te adelanto y te ponen algo Pues me sobra lo que te falta, lírica que algo Y no te va a dar ni hambre, a mí no me molesto Y es pa' que mangue, si eres bueno como yo Somos dos que pajo, ni en tus sueños va a catrán Tú le metes más que calderón Te gustan las sherry, ponte la G.B. Ready No vayas a flaquear como el strawberry O el babilla, si lo tuyo es irte en guira Pero si Dios te la dio, San Pedro te la bendiga Con tu guagua guate, cree que intimida Con chinchillo, en cabulla, vuelve y tira Es el de gocarte, el abayarte En el 2002, mi socio, pa' luego estarte Camina, el abayarte, el asunto en China Pa' tu esquina, imagina que me pico encima Tira la toalla, que llegué con mi instintaya Mi propio estilo no te sale por más que lo ensayas Fica a la playa, échate collares y nada No te sale por más que lo ensayas Camina, el abayarte, el asunto en China Pa' tu esquina, imagina que me pico encima Música Gracias por ver el video.